¡Aquí! 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 ¡Porra! ¡Porra! ¡Aquí! 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 Estamos começando o nosso primeiro vlog de 2018 Estamos aqui no nuevo batafogo português Primeiro jogo do Carioca Nove meses da noite terça-feira, ridiculamente ridículo Estou aqui enxergando com meu pai Dois amigos meus, três amigos meus, o Mauro e meu irmão Vieram todos juntos aqui pegamos una fila escrota en la frente a un guiché abierto sólo cuando llegó aquí y pegó fila con la hora público se hizo más de eso faltan 15 minutos para o jogo 15 minutos y olha o público de ahora para usted tener una idea va a mucha preocupación 5 mil personas más que tiene fila 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 fue tal vez a la léspera quien sabe y después esperando de un problema no sistema tiene un guiché y no problema técnico la espera parar un poco más en fin aquí 9 15 entramos en el estado ahora botafogo portuguesa va a comprar camisa 2 sin camisa de botafogo hoje va a comprar camisa nova que moto boca no corpo está tudo pequeno em mí já como que vamos a la isla la última cadeia cala o indenso que no está passando ali se eles conseguem arrumar treta com 3 mil pessoas no estádio da da isla com 3 mil pessoas no estádio menos até sei lá incrível es una sacanagem cara es una sacanagem meu deus do céu y 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